Si ya no estás más a mi lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia Y en tus besos yo encontraba El calor que me brindaba 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 Y en tus besos yo encontraba El calor que me brindaba 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 Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré Esa historia del amor Ay, qué vida tan oscura, sin tu 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 amor Ay, qué vida tan oscura Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor Ay, qué vida tan oscura 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 En mi corazón, solo tú no tienes nada más. Y yo creo que mi amor no es nada más. Solo tú es mi sueño. Solo tú te llamas a la mano. En mi corazón, no tienes nada más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!